Intenté mucho tiempo cambiar, después sí tengo que confesar que le puse cuerno. Todos hemos tenido fantasías con alguien, ¿no? De beso y todo. Sucedió hace algunos meses. Es cierto, hay una relación afectiva y eso está probado. Ven a besarme. ¿Qué quieres? Yo te doy todo. ¿Qué quiero? La guapa conductora de televisión Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula, después de romper el silencio para confesar que le puso el cuerno a uno de sus exparejas, lo que destató un sinfín de especulaciones sobre de quién se podría tratar, pues apenas hace una semana hizo oficial su separación con su esposo Fernando Reina. Fue en la más reciente transmisión del programa Netas Divinas, en donde la tapatía más famosa se sinceró con todo. Para hablar sobre la ocasión en la que le puso el cuerno a una de sus exparejas sentimentales, sus declaraciones dejaron en completo shock a todos los internautas. Intenté cambiar, tengo que confesar que le puse el cuerno. Sin guardarse nada y frente a sus compañeras de transmisión, la también conductora del programa Hoy recordó que tuvo un noviazgo bastante difícil. Contó que su expareja trataba de controlar su forma de vestir y de convivir en sus distintas reuniones, con familiares y amigos. Me lo pidió a gritos, me orilló. Como era de esperarse, las declaraciones de Galilea Montijo no pasaron desapercibidas para nadie, desatando un sinfín de especulaciones sobre quién de sus exparejas fue al que Gali le puso el cuerno. Para no desatar rumores, la conductora prefirió no revelar ningún nombre. ¿Cómo eso pasa cuando te piden cambiar? Acabas cambiando al cabo. Hace una semana en pleno programa Hoy, Galilea Montijo se tomó unos minutos para hablar con sus compañeros y el público. Entre lágrimas, la estrella de televisión confesó que se separó de su esposo Fernando Reina, con quien pasó los últimos 11 años juntos. En un comunicado compartido en redes sociales, la estrella de Televisa dijo que el proceso de separación y todo ocurrió en total tranquilidad. Dijo que ellos continuarán trabajando juntos para sacar adelante al hijo que tienen en común. Mira que a mí me gustan mucho las fiestas, socializar, los amigos. Galilea es considerada una de las figuras más queridas y exitosas de la farándula en México, por lo que obviamente puede gozar de una vida llena de lujos. Sin embargo, esto no siempre fue así, pues la propia conductora ha revelado que en su infancia y adolescencia tuvo carencias económicas al grado de no tener qué comer. Salí yo conmigo, un cita muy a gusto y me dijo, ¿no crees que estás muy encuerada? Galilea es cotizada como una de las celebridades mejor pagadas de Televisa. Eso gracias a su participación en el programa Hoy y distintos programas televisivos que se han convertido en todo un éxito. Pero en esta ocasión, en Etas Divinas, sus palabras han resonado, pues hemos visto que Galilea no es una blanca palomita. Muy celoso. Me gusta mucho socializar. La conductora y actriz Galilea Montijo, quien hace unos días confirmó su divorcio con Fernando Reina, es originaria de Guadalajara, Jalisco, donde vivió hasta su adolescencia. Aunque a la famosa no le gusta mucho hablar del tema, se sabe que desde muy temprana edad, ella vivió el abandono de su padre, por lo que su mamá tuvo que salir a trabajar e ingeniárselas para poderle dar una vida de calidad. O sea, lo peor que puedes hacer. Y yo. Porque... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.